¡Suscríbete al canal! Para controlar el demonio que tenía adentro, Jin volvió a casa... ...donde les probaron el gran encuentro. Pues vamos para allá, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Ostras, contra la Lisa! ¿Este es mi mundo espiritual? Es que era complicado utilizar a Jin. Bueno, de momento... Había unos combos muy difíciles. Pero son complicados, ¿eh? Lars... Vale, Descent into subconscious. Me ha dado. No hace falta que pegue estando, tío. Vale. Bueno. Bueno. Es que Jin Kazama es. ¡Guau! 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 ¡El contra de este! ¡Guau! 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 Me ha dado ahí ahora, ¿eh? ¡Guau! 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 Me ha vuelto a cambiar de posición. Me ha vuelto a cambiar de posición. Bueno, de momento bien, ¿eh? Pero cuando me cambiar de posición... ¡Mmm! 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 ¿Se supone que vamos a la fase 5, que es la última? ¿Puede ser? Devil Jin. ¡Que rata! ¡Holio, que ratón, tío! ¡Wow! ¡Que remontada, tío! ¡No! ¡Que lo ganaba, tío! ¡Que lo ganaba! ¡Heidery! ¡Me ha ganado, tío! ¡Por nada, eh! ¡Jem, que chama! ¡Tengo que volver a practicar! Gracias, Edith Vale, aquí en cuenta supongo a su madre ¿No? Jun Kazama Juegazo, ¿eh? Juegazo Esa es su madre ¡Hola! ¡Qué gráficos tú! Tato fuerte, ¿eh, Jin? El tatuaje que llevo es de Jin Kazama Vamos a ver qué desbloqueamos en este modo arcade de Jin Kazama Un millón de monedas Títulos sin piedad Y placa de tipo A Marca personal de Jin Kazama Pues no sé por qué, pero me hace mucha ilusión Hacer el modo arcade Probablemente el modo arcade de Lau De Marshall Lau Que es este tributo, esta imitación a Bruce Lee Que podría estar realmente increíble Pero eso lo veremos en un nuevo vídeo Me está gustando mucho este Tec en 8, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!